Hola chicos y chicas, espero se encuentren super bien y hoy voy a encontrarles un video de Goodwill si, Goodwill, la tienda donde venden cosas como de segunda mano déjenme decirles que yo hace mucho tiempo porque ya he hecho otro video igual que estos pero por si no lo han visto les cuento hace mucho yo me enteré por una muchacha que trabaja ahí en Goodwill que yo no había ido ahí y no porque digan, ay no, ella no compraría y no, 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 nada que ver sino que yo no iba ahí porque pues no se me había ocurrido y ese día una muchacha que yo conozco me comentó que ahí en Goodwill llevan cosas de riding así que si tienen una Goodwill cerca de ustedes pueden ir y cada después de cierta temporada Goodwill, Goodwill, no, Target les lleva cosas a ellos entonces este, yo me quedé en serio y si, la verdad que es 100% cierto este, primero déjenme mostrarles lo que compré y déjenme decirles que algunas cosas hubo personas que en la Target originalmente las encontraron todavía más baratas pero yo la veo, pero no todas hay cosas que la verdad están súper más baratas ahí entonces déjenme comenzar y mostrarles miren, lo primero que encontré fue este en Chapstick que a mí me costó ahí en Goodwill o déjenme decirles que en Goodwill todos los lip balm los bálsamos cuestan 99 centavos sea paquete de uno, paquete de tres, paquete de cinco paquete del que sea yo he comprado paquetes de ahí hasta de unos nueve, diez y a un dólar pero hubo una excepción esta vez no pusieron a 99 centavos el calendario el Advent Calendar ese no, ese estaba en cuatro pero ya no lo compré porque ya tengo dos uno lo compré a precio regular y otro lo compré en cuatro o tres dólares en Target ya en rebaja pero bueno, como les decía miren, este no estoy bien segura pero creo que cuesta como cinco dólares lo pueden encontrar alrededor de cinco dólares y a mí me costó 90 centavos volví ir al otro día porque me arrepentí de no comprar de haber comprado uno nomás y me fui y me compré otro así que tengo dos, fueron 90 centavos estos, déjenme comentarles que cuestan de los Burpees, son caritos la verdad este no sé cuánto está pero pues pónganle cinco dólares pero este es una buena compra porque tiene varios miren, 99 centavos y tiene, ¿cuántos? no sé si dos o tres me parece que tiene dos bálsamos y la verdad tiene, viene esta en una latita así como era como para el pinito como una esferita, un ornament 99 centavos también este sí no hubiera estado más barato en Target este fue una muy buena compra esta fue una compra muy padre eso estaban dando entre 9 y 10 dólares dependiendo de dónde los compraran hasta en 12 dólares los vi en una tienda y 99 centavos pero déjenme decirles alguien, pues la verdad no la conozco alguien en Instagram encontró estos ya para los últimos 10 días de que estaban las ofertas en Target en 49 centavos o sea, la mitad todavía 50 centavos nada más por estas cajitas pero yo no yo no las encontré y compré esta a 99 centavos la verdad siento que fue una muy muy buena compra 30 centavos por cada uno se me hizo excelente compra este, déjenme decirles que había muchos pero solamente me traje uno yo ya le había comprado uno y creo que sí lo compré como 9 dólares es en serio cuando era navidad todo por no esperarme y esta vez nada más me traje uno extra así que pues es como si me hubiera salido a 5.50 cada uno si los divido verdad para hacerme sentir bien este pero no me traje una me iba a traer más y las iba pues a regalar pero el último ya no me las traje porque no, no sé dije ya que alguien más tenga la suerte y las compré y había como unas 10 más luego también me traje este que estos estaban como a 4 dólares en Target y los traje pues a 99 centavos al final ahí en Target ya estaban como en ¿cuántos estaban? como en uno y algo así que pues fue un poquito de oro nada más estos también 90 centavos 99 centavos unos estaban a 91, 99 la verdad no me acuerdo este no dice pero siento que estuvo bien por estos 3 estos que también están alrededor de entre 3 a 5 dólares y a 1 dólar de la marca Burby que es marca buena Deadly Pum y este otro que yo compré uno en 5 o sea ay Dios mío en serio compré uno en 5 en otra tienda yo y aquí me salió en 99 cents que por cierto no sé por qué dice ahí que parece como 499 499 pero no es 99 centavos déjenme chequear este pues este si dice 99 R99 este este dice pues como si fueran 499 pero no fueron 99 cents y bueno eso fue todo por esta compra este espero les haya gustado son como 8 cosas nada más o 9 cosas pero por menos de 9 dólares o sea que estuvo súper bien mi compra en Google así que ya saben si a ustedes les gustan los bálsamos o los quieren usar o sea porque están nuevos pueden ir ahí a Google y encuentran muy buenas ofertas y más después de las temporadas cuídense mucho y como siempre les digo ya saben hasta la próxima bye